El Museo del Prado ha presentado hoy las nuevas salas de pintura española. Están dedicadas a artistas españoles desde el románico hasta el renacimiento y el arquitecto Rafael Moneo ha explicado esta mañana en los propios espacios en qué han consistido las intervenciones arquitectónicas. La llaman la otra ampliación y es que estas siete nuevas salas, antes dedicadas a tareas administrativas, completan la que se inauguró en 2007. Se amplían los fondos expuestos y se mejora la exhibición para que el visitante pueda hacer un recorrido completo por la pintura española entre los siglos XII y XVI. Culmina una nueva fase de la ampliación del museo, permitiendo en este caso volver a encontrarnos con los grandes maestros, ciertamente un poco olvidados, que trabajaron en los reinos españoles entre los siglos XII y XVI. Y de nuevo Moneo ha trabajado en el proyecto esta vez, recreando los espacios de los que proceden los frescos románicos de San Baudelio de Berlanga y de la capilla de Santa Cruz de Maderuelo. La que hayamos tenido o que haya tenido una intervención más personal haya sido, y tampoco lo es tanto, en proponer que las pinturas de San Baudelio de Berlanga y de Maderuelo mantuviesen un poco la forma de las arquitecturas en las que estaban instaladas. Berruguete, Juan de Flandes, Bermejo, Fernando Gallego, 120 obras, algunas nunca expuestas como La Virgen de la Leche de Pere Lembri o La Crucifixión de Juan Sánchez.